Hola, quiero felicitarte por haber sacado de tu tiempo para ver esta valiosa información. Quiero que sepas que en estos breves minutos voy a tratar de compartir contigo una información que se está llevando a cabo en más de cientos de países, donde cientos de miles de familias están siendo beneficiadas y cambiando para siempre su estilo de vida. A nombre del International Networkers Team, quiero decirte que en estos tiempos de cambio, en estos tiempos difíciles donde las economías se ven inestables, existe una oportunidad real que está transformando para siempre, no solo las economías del mundo, sino el legado que estamos dejando en el corazón. Ahora bien, para aquellos que no entienden lo que estamos pasando, no es un secreto. Sabemos que estamos viviendo los cambios económicos más grandes de todos los tiempos. Todo está cambiando, las formas de generar ingresos están cambiando y juntamente con ellos, la forma de ganarnos la vida. Hoy en día, tú puedes ganarte tu vida de la misma manera, con el mismo esfuerzo, sin necesidad de buscarte un segundo o tercer empleo. ¿Su finanzas están seguras? Quiero preguntarte, ¿estás preparado para enfrentar el futuro? ¿Sabes cómo vencer financieramente los próximos 10 años? ¿Podrá usted retirarse a corta edad? Sabemos que esas preguntas redondean mucho en las mentes de las personas hoy en día, porque no todo el mundo tiene accesibilidad ni tiene un plan de retiro. ¿Qué tal si te dijera que existe la manera de poder cambiar eso para siempre, donde tú puedes crear un legado de libertad para usted y su familia en los próximos años? Quiero compartir contigo lo que los expertos llaman la oportunidad del siglo XXI, donde tú puedes decidir por su futuro. ¿Qué harías con tiempo, dinero y salud? Comenzar a vivir la vida de tu sueño en una comodidad, tener la vida plena que siempre soñaste y el tiempo libre para hacer las cosas que realmente quieres hacer y no las que tienes que hacer. Esa oportunidad existe y se llama la oportunidad del siglo XXI. Lo que los expertos conocen como la profesión del nuevo siglo, la profesión que está llevando a miles y miles a un mejor estilo de vida, poder adaptarse a los cambios económicos hoy en día es un poco complejo y hoy en día poder tener un solo empleo también es un riesgo para usted y su familia, ya que no sabe si al día siguiente podrás tener el mismo empleo. Cada día ponemos en juego lo que tenemos en mano, pero veamos aquí, esta es la oportunidad del siglo XXI que nos ofrece a nosotros a las redes de mercadeo. Esto es lo que los expertos llaman la oportunidad y lo que es la profesión. Ahora, para entender ello debemos entender la comercialización tradicional donde sabemos que un servicio, un producto solo es elaborado en una fábrica, sale de ello y le permite a los intermediarios ganar por cada distribución que hace o promoción. Y nosotros el consumidor nunca ganamos nada. Esta comercialización ha sido llevada por más de 200 años y es lo que creó muchos empleos en la era industrial, pero hoy en día esos empleos se han visto afectados no importando la profesión que tenga. Queda un espacio vacío en el lugar de trabajo de muchos de ellos porque son reemplazados por máquinas, robots o computadoras o algún software. ¿Qué tal si te dijera que nosotros el consumidor podemos ganarnos en nuestro caso con la compañía que estamos asociados hasta un 64% de ganancia en comisión por un servicio o un producto elaborado de la fábrica? Ahora, dejamos bien esa oportunidad, las redes de mercadeo. ¿Y qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo? Lo primero que debemos entender es que si dejar de hacer lo que estamos haciendo podemos crear una segunda fuente de ingresos que iguale o supere su ingreso actual sin necesidad de interrumpir con lo que hace. Estamos acostumbrados a trabajar para un ingreso lineal donde trabajamos intercambiando tiempo por dinero. Por eso muchas personas, aunque tengan dos y tres empleos pueden crear tal vez un nivel de vida pero no tienen un estilo de vida porque el tiempo se los consume. Trabajan para una jubilación que siempre nos enseñaron trabajan para una jubilación de 30 a 40 años en un horario fijo donde el ingreso es limitado. Una vez se termina el trabajo, se termina la paga y otra persona controla tu vida. ¿Qué tal si te dijera que el nuevo ingreso en el cual le vamos a enseñar a construir el ingreso residual te puede llevar a una independencia financiera si hacemos esto profesionalmente de 2 a 5 años? Si te adaptas al sistema, sigue los pasos que le vamos a compartir para que tú y los tuyos puedan ser libres. Trabajando en un horario flexible de 1 a 2 horas al día desde la comodidad de tu hogar o en el tiempo que usted pueda que tenga disponible. Es un ingreso ilimitado porque puede generar ingresos aún mientras duerme y le vamos a compartir cómo. Y usted comienza a controlar su vida. Comienza a tomar control de su tiempo, de su finanza hoy en día. Para entender eso, existe una compañía que nos ha brindado a nosotros un servicio dentro de su plataforma en una estructura que ya está en más de 107 países llevando a miles y miles de familias a un mejor estilo de vida. Y hoy en día, tú puedes formar parte de ello. Esta compañía centrada en principios, en valores, en un servicio y excelencia nos permite a nosotros adaptarnos a los cambios económicos. Han creado una plataforma para que tú y los tuyos puedan crear un legado de libertad para las futuras generaciones. Esta compañía, Full Life Research, que ha sido nombrada como una de las mejores alternativas financieras para este tiempo que se adapta a los cambios económicos y nos permiten a nosotros crear no solo ingresos sustanciales, sino también crear un legado de libertad y de servicio en el corazón del mundo. Esta compañía, Full Life Research, fue nombrada como la número 15 en el año 2003. Tiene más de 20 años de servicio. Por la INC 500, es una revista del análisis financiero y crecimiento de empresas norteamericanas. Extraen, ellos evalúan 20.000 compañías en Estados Unidos y extraen de ellas 500, a la cual nosotros, en Full Life Research, obtuvimos la posición número 15 en el 2003 y las primeras 14 no tenían nada que ver con redes de este mercadeo. Haga su búsqueda hoy, métase en su Google, métase en lo que quiera buscar en el Internet, busque información sobre Full Life Research para que vea la solidez de esta compañía de servicio y excelencia que nos brinda a nosotros la oportunidad de tomar control de nuestro tiempo. Ahora bien, esta compañía Full Life Research participa de industrias billonarias, nos permiten a nosotros usar de su servicio exclusivo, tienen las patentes de productos exclusivos y tienen ahora mismo capitalizando industrias como la industria del cuidado de la piel, anti-envejecimiento, que está moviendo más de 262 billones. También estamos dentro de la industria de energizantes, que tiene 9.8 billones. Pero lo más que llama la atención es que participamos de cuatro industrias o de industrias billonarias con el producto altamente evaluado, de alta calidad, que muchos de estos productos, más de 90 productos, y muchos de ellos se encuentran en el PDR de los médicos, en el libro de referencias médicas de Estados Unidos. Puedes buscar ahí en www.pdr.net. Es el libro de referencias médicas en Estados Unidos donde cada médico, cada doctor y siluano métese ahí para buscar en qué puede ofrecerle, sugerirle o recetarle. Esto no es ninguna medicina, tampoco es un químico, pero cabe decir que tiene más de 3.500 estudios y evaluaciones. Son unas moléculas mensajeras que llevan mensaje e información a nuestro sistema más importante de nuestro cuerpo, ese sistema inmunitario. Te pregunto, ¿qué precio tiene tu salud? ¿Qué precio tiene tu libertad? Al participar de estas industrias billonarias nos da a nosotros una credibilidad y solidez para poder crear no solamente un negocio sustancial y una franquicia dentro de una plataforma, sino poder tener nosotros la confianza de poner nuestros sueños en las manos de personas de excelencia, que nosotros no estamos engañando a las personas, que no estamos llevando un mensaje erróneo. Esto es simplemente nada más que la verdad. Ahora, ahora bien, dentro de eso, ¿cómo comenzar su propio negocio? Llenamos un formulario, puede ser escrito físico o electrónico, y comenzamos a sacar nuestro número o código de franquicia que nos permita a nosotros tener acceso a los 107 países. ¿Cómo lo hacemos? Adquiriendo un inventario que vas a mover desde su hogar para tener un consumo propio. Te pregunto, ¿cuánto te pagan las compañías? ¿Cuánto te pagan las tiendas a las que actualmente usualmente vas a comprar lo que consumes en tu diario vivir? Probablemente nada. Te dan algunos puntos de crédito y ya, pero Fuller Research ha creado el programa de compensación más agresivo en la industria para que tú y los tuyos puedan beneficiarse de solamente convertirse en un consumidor inteligente. Han creado un programa de lealtad donde nosotros nos permite tener excedentes de productos, tener productos gratis, tener pagos al próximo día y tener paquetes de descuentos para que tú puedas crear tu negocio sólido. Ahora bien, el cuarto paso es compartirlo con las personas que más ama y más quiere. ¿Cuál es la opción que usted prefiere? Solo reúnase con la persona que la invitó y usted decidirá cómo formar parte de esta mega tendencia y esta plataforma que está cambiando para siempre la vida de miles. ¿Cómo se gana el dinero? Primero que debemos entender que aquí nos vamos directamente a ponernos en riesgo de tener que comprar excedente en nada. Usted va a comprar cosas que necesita o intercambiar lo que ya tiene en su casa por algo de mayor calidad y le van a pagar por ello. Ahora bien, usted recibe el 25% del excedente de sus LPs. LPs es un término que va a escuchar a muchos en esta presentación porque son los puntos que se consumen a diario. Ahora, usted puede consumir 100 puntos para mantener su franquicia activa y abierta pero a la vez que exceda los 100 puntos la compañera devuelve el 25% de su compra. Ahora, usted recibe también el 25% de la compra de los primeros distribuidores personalmente inscritos. Por ejemplo, si usted inscribió una persona en este día, al día siguiente recibirá el 25% de su compra. Si usted inscribe una persona con 400 LP hoy, ya mañana recibirá el 25% que son 100 dólares. Imagínese que usted llame 20 de sus amigos, lleguen a su casa a ver una presentación como esta y de esos 26, le dijeron que sí. Ya al día siguiente tiene 600 dólares, lo cual entra para la calificación de un PowerPool, lo que se califica como bonos mensuales, se coge los 3% de las ventas frutas mundiales, se paga el 2% en cheques y el 1% se dan en viajes exclusivos de cruceros y solamente los paga completo. 4Life. Usted no va a poner nada, simplemente compartir la información. Y participando hoy en día del programa de lealtad de 4Life, un programa más agresivo de la industria hoy en día que nos permita a nosotros ganarnos hasta un 84% de ganancia de nuestra inversión. ¿Qué tal te parece eso? Que puedas invertir y te ganes el 84% en devolución. Pregúntale a la persona que le compartió en este video más información sobre el programa de lealtad, cómo formar parte de ello y cómo ganarte los viajes e incentivos en crucero que te pueden llevar a ti a tu familia a disfrutar unas vacaciones pagas sin necesidad de sacrificar tus ahorros. ¿Cómo se gana el dinero en bonos residuales? Sabemos que mencionamos que el ingreso que hacemos es el ingreso donde haces la paga bien, haces el trabajo bien una sola vez y recibes la paga por el resto de tu vida. El tipo de ingreso que hacen los artistas, los escritores de libros, los músicos, inventores e inversionistas y los empresarios del siglo XXI. Ahora, las personas que ustedes que decidieron entrar contigo ya usted recibió 100 dólares por cada uno. El mes siguiente ellos consumen 250 puntos solamente por un total de 1500 puntos. La compañera va a pagar el 2% y el 2% del excedente, un total de 30 dólares. Tal vez te esté diciendo 30 dólares ¿en serio? ¿han pasado casi 15 minutos para decirme que me voy a ganar 30 dólares? No. ¿Qué tal si te dijera que te puede ganar 30 dólares por el resto de su vida por un trabajo que hizo una sola vez? ahora al conectar a tus personas a cada uno de las personas que van a construir contigo vas a crear 6 equipos y trabajar juntamente con ellos le permite duplicar el conocimiento a través del apalancamiento vas a enseñarles 6 a hacer lo mismo. En el segundo nivel la compañera le dice que te paga el 25% y el 5% del excedente para un total de 1170 dólares. Con los primeros 30 estamos hablando de 1200 dólares sin dejar de hacer lo que estás haciendo no es mucho entiendo pero no termina ahí usted trabajando solamente con 6 personas por una decisión que usted tomó podrá cambiar para siempre la vida de miles de familias alrededor del mundo porque en un tercer nivel compartieron la información y enseñas a ellos a hacer lo mismo 216 personas consumiendo 250 puntos la compañía te paga el 5% de sus primeros 100 y el 12% del excedente para un total de 4968 y los primeros 1200 ya casi 6000 un poco más de 6000 dólares paremos ahí 6000 dólares sin dejar de hacer lo que estás haciendo te ayudarían para algo claro que sí en estos tiempos ¿a quién nos lo ayudarían? y obviamente es sin dejar de hacer lo que estás haciendo cabe mencionar que estos son el comienzo estos haciéndolo a tiempo parcial si usted quiere dedicarle más tiempo y puede irse de lleno como profesionales como personas como doctores abogados o incluso personas que simplemente tienen sus sueños grandes y quieren ofrecerle más a su familia también lo puede lograr compartiendo esto enseñándole a ellos a duplicar usted trabajando solamente con 6 personas enseñándole a ellos a duplicar el conocimiento de esta información en un cuarto nivel con 1296 personas consumiendo 250 puntos la compañía le va a pagar el 12% de sus primeros 100 y el 3% del excedente para un total de 21.384 dólares sumando los primeros 6.000 dólares digamos que estamos alrededor de 27.000 dólares ahora bien 27.000 dólares puede sonar algo tentador pero mire bien no es solo la idea del dinero y no se trata solo del dinero sino de la libertad y de las familias que van a quedar impactada por usted haber tomado una decisión trascendental que pudo impactar para siempre las futuras generaciones es un programa de compensación infinito donde pueden ganar hasta 3 generaciones para que sus hijos sus nietos y sus bisnietos se puedan beneficiar de una decisión que usted tomó para siempre en estos tiempos de cambio es importante proteger el futuro de tu familia es importante saber que las pensiones que te pueden ofrecer cualquier empleo hoy en día son inestables y no son seguras asegúrate de tomar control de tu futuro asegúrate de tomar control de sus finanzas y sobre todo el futuro de tu familia con eso dicho ¿quién me va a apoyar? ¿cómo tengo el conocimiento? tenemos un sistema educativo basado en principios y valores con una experiencia vasta en más de 107 países donde más de 16 años de experiencia a través de este sistema ha llevado cientos de miles de familias a una libertad plena un sistema creado por nuestro fundador doctor Herminio Nevares quien comenzó esta visión con solo tres personas hoy en día abarca más de 100 países en el mundo llevando esta visión transformando vidas para siempre es una oportunidad real aprovecha el tiempo porque el tiempo que pasa no lo puedes recuperar un minuto que pasa no lo puedes recuperar una piedra lanzada al mar no la puedes recuperar una palabra dicha no la puedes volver a sacar y una oportunidad cuando llegue a tu vida no la puedes volver a tener decídalo toma la mejor decisión para usted y su familia y recuerde que estamos aquí para servirle ayudarle y poder guiarle de la forma correcta aquí su amigo su hermano una vez más Omar Retamar Serrano decide hoy tomar control de su futuro y de la finanza de su familia bienvenidos a la nueva economía bienvenidos al nuevo modelo económico International Networkers Team el movimiento socio económico